Ok, ya soy yo, soy yo ¿Dónde está Luis? ¿Voy a Luis primero o la demás le va a dar chance? Puño a su madre Me voy a correr por... No, voy a seguir el camino, ¿dónde está el camino? Ah, ya los vi a todos, están todos cerquitos Siempre aparecemos en el mismo lugar, ¿verdad? G-Mode es un mod de Half-Life 2 en donde puedes jugar un coñazo de modos de juegos hechos por la comunidad Esta vez jugamos uno que se llama Stop it Slender, que prácticamente es Slenderman solo que esta vez Slenderman es controlado por uno de nosotros. Slenderman es un juego de terror en donde debemos encontrar 8 páginas de un diario sin que Slenderman nos atrape, es bastante genial Chuy, Chuy camina por el sendero de la vida Chuy busca unas notas... A la mierda ¿Te jodiste? Ay coño Chuy busca unas notas... Lo voy a dar chance de cagar primero Chuy Chuy, volteate para ver algo Chuy no quiere voltear Chuy volteate o me aparezco delante de ti Chuy va a voltear Chuy ¿Me viste? Sii Cuando tu mueves no me puedo mover Chuy Encuentra... Chuy Chuy Muerto Ya me dejé Ya me dejé Estas como rojito Ni siquiera pude agarrar mi Dale agarra la nota Si estas ahí cabeza de huevo Mira pero ya me fui Ya vamos a hacer algo Estás caminando hacia mi huevo Si ya vas a ponerla Que rata Ya te veo Nope Ojalá el nope 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 Jodelo jodelo No no me jodas ¿Les hace caso Luis? La huevona Que te jodio la vida No No me importa que lo diga Yo quería hacer Ah A Oscar A huevona Ay Oscar por favor No me mates Tengo que parecer valiente en mi video Oscar danos chance Danos por lo menos antes que agarremos una Hasta que yo consiga dos Mira consigo el carro azul vamos a ver Oscar aquí al lado mío, que huevo tan peludo Oscar, ya te mando Oscar, please Oscar, please Oscar, please no Oscar, please no Oscar, ¿lo hay? Ay, ya No, se no tiene compasión Joda, Oscar Oscar se lo tengo muy en serio Si, güey, creí Si Dice que ya llevo dos notas Y yo no tengo ninguno Pero creo que está aquí atrás mío Mira, me va a morir aquí Y para subir No puedo subir Creo que está atrás de mí, porque está saliendo sangre Yo creo que está atrás de mí, porque yo lo escucho Cáñelo, pero es que yo se queda callado En algún huevo, eh Me arrocharon con acceso A mi no le gusta a Hugo esta mierda El propio Lenderman, pues El propio Lenderman, pues El propio Lenderman, pues Chu y... Ay, coño, encontré una nota Digo ¿Quién es éste? Es conseguir todas las notas Y después mirarse ¿Quién es éste? Hola Hola Ah, eres tú Coño Bueno, aquí cerca hay una nota, Luis ¿Dónde? Al inicio del túnel Del otro lado Hay una ¿De dónde está el carro? Si, en uno de los bordes Está No te... No te acompaño porque yo sé que Oscar va a estar atrás de mí Ah, aguanta, atrás de mí, tranquila ¡Horre, mamá! Huevo Esto atrás de mí, ¿verdad? No Oscar, please, no Oscar, please, no Por el video, marica Oscar, please El video se llama... El bicho no habla huevo El video se llama Oscar El... Mejor amigo El mejor chico player Y... Me huevo pelado Me huevo, nací Bueno No me va tan mal Ah No Oscar, please, no Oscar, no Please, stop Please No, Oscar, mamá No Marica ¿Te agarro a ti? Está en eso Ay... ¿Cómo lo jodió? Chuy, ¿cómo era la vainita? A ver, más para todo Ok, hagamos algo El que consiga las cuatro gana Cuatro páginas No Ay, marica Ay, no Chuy, run, 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 run Joder, te voy a... ¿Te agarro, Luis? No Ay, chuy, 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 chuy ¿Qué, qué, 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 qué? Vuelteate No, no quiero Ay, me cagé ¿Te me has cagado? Mira, ya conseguiste aquí en los trailers No, ¿dónde está? No Acá anda, pero también cae uno aquí Ok, no hay nada Nada de nada Ya sé lo que va a hacer Oscar, maresco Oscar, espera que tengamos siete para matarnos Porque él es así No, no, yo no Ojalá le fuese así No va a matar así apenas para ahí Si, mira, deja que vos, weón Bueno, yo creo que aquí en los trailers no hay, este, Mauro ¿Dónde estás tú? Me sigo todavía por los trailers Yo también No, no te veo Este, a ver, déjame, yo tengo un encuentro ¿Sabes dónde hay un faro fijo? Si, ya te vi, estoy atrás, estoy... No, no, pues Ah, soy Freddy, by the way Si Por eso puedo ver mis piernitas de Freddy Bien bonitas Si Encontré Ajá ¿Y ahora? Ajá Donde empezamos como cuatro partidas así Que es como una casilla Que es como una casilla Seguí al santadero Ah, y aquí hay una nota Listo ¿Te agarré? No, se me quedó pegado, coño Oscar, se me quedó pegado Coño, Oscar, qué pego ¿Te mató? No, pero está, espérame Está muy cerca No sé ¿Sabes? Como cuando vas por la calle Y de hecho con pinta Tú que te estás siguiendo Ok Creo que Oscar está aquí al lado mío Y ya yo no sé qué hacer Porque es más, más huevo No, Oscar, no, please Oscar, no, please Oscar, me voy a meter la... Está atrás mío, ¿verdad? Me voy a quedar aquí Sí, está aquí Ah, bueno, mátame pues Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Sí, aquí Polo Ahí lo estás, mierda Me rindo ¿Hola? ¿Hola? Bueno Te di Te encontré Please, no me mates ¿Por qué te quedas aquí? Ah, pero mira ¿Te puedes mover, Oscar? Sí Me imagino que no Tengo una idea Ok, tengo una idea Yo me voy a quedar viendo aquí a Oscar Y ustedes vayan haciendo las vainas Mientras Oscar no se pueda mover Sí se puede mover, sí se puede mover Sí se puede mover No, mentira, no, mentira No, mentira, no mentira No, mentira ¿Cómo te puedes mover si estoy viendo? Te lo quedé por tu menudo Ah, Oscar ha tirado una maqueta Coño Oscar Ya aquí está bien también Yo quería entrar allí Oscar, qué pedo Yo quería entrar allí Bueno, me piro Nada, nada de malditos Nada, nada de malditos Mauro, conseguí la nota del trailer Está bien arriba ¿Cómo subo para ese lugar? Ah bueno, si no sé cómo llegaba De la madre O sea, tienes que hacer un bomba Un SB Gravy No, tienes que... puedes saltar encima de un camión Pero tienes que hacer, ¿sabes? Una de estas vergas de las físicas de... Sí, de... Half-Life y tal Está bien llegado, eh Siento que estoy corriendo en cerca Bien, llegué Oscar está encerrado en el túnel Así que no hay pego Menos malo He dicho que no puede atravesar las paredes y tal, ¿verdad? No Espero que se pierda y no pueda salir Un 8-6 de 8 Por aquí adentro hay una Sí, tienen que haber Pero prende la luz, ¿eh? No, no, yo veo Ahí está Ese tú Ese tú no lo tienen que haber que joder Luis y yo conseguimos como 3 Conseguí uno Oscar, no me mates, por favor Oscar, no me mates Oscar, no te da curiosidad Voy a ver qué pasa cuando... Cuando consigues las 8 Yo siempre quiero saber qué pasa Está ahí Chuy, la estás cagando, o sea, ¿dónde está? Está en el cementerio Sí, pero Oscar... Yo nunca he visto, nunca he visto ese cementerio Después de nada, Oscar, que le di ya Andá, date una vuelta por ahí No te eres sueñito A ver... Oscar, tengo que salir, güey, y tú estás ahí Sí, ya te salí Ya se fue, ya se fue ¿Puedo salir por alguno de estos lados? A la derecha o a la izquierda? Sal por donde entraste Ya se fue, ahí a piraza Lo espero No sé dónde, marico, yo no he visto ese cementerio todavía Sí Oscar está mirando en un árbol Necesito saber dónde está el cementerio No, pero yo creo que... Yo creo que ya la agarré Esa del cementerio Está en una lápida, si la agarraste No sé cuál te parece Ajá, ahora ayúdame a buscar dónde está la última Ya la vi, ya vi la última Y Oscar también la está viendo Está por la casita que está cerca del camión rojo Pero Oscar está ahí Es como que... No sé si es porque no la agarré yo O porque también es la misma que la tiene que agarrar Ya la conseguí, ya la conseguí Listo Ujú, a ver qué corre pasa Uy, ocho de ocho Uy, puta, bueno, conseguí Ahí vamos, otra vaina Me quedé dormido, ¿qué pasó? Qué aplaudo No, 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 no No, no, no